Hay novedades en la policía, una advertencia, atención señora, atención señor a la hora de hacer transacciones, cuidado con los billetes que lleguen a su mano, porque la policía está advirtiendo, Gaby, sobre la circulación de billetes falsos, una nueva modalidad de alguna manera que están empleando delincuentes también en este rubro en particular. ¿Cuál es la advertencia, Gaby? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, Santiago. Y es preocupante, Santiago, principalmente para el mortal común, para vos, para mí. De repente el comerciante tiene su luz ultravioleta y puede detectar esta nueva modalidad, pero yo, vos, el televidente que está en su casa ahora en Noticias Paraguay, no va a poder percatarse porque de un lado es real, es auténtico el billete y del otro lado es falso. ¿Cómo vos haces para darte cuenta de esta situación si no tenés realmente un aparatito? Estamos con el comisario Teodoro Rodas, quien es perito, es especialista justamente en la falsificación de monedas, de billetes, y me decía que ya hay 14 denuncias, comisario, en Concepción, en Pedro Juan Caballero, acerca de estos billetes que, por cierto, ya están circulando incluso en bancos, en transportadores de caudales, ¿no? Así mismo, Gabriela. Hemos recepcionado 14 denuncias hasta la fecha. Y esto se han denunciado en la zona de Pedro Juan Caballero y Concepción. Y efectivamente fueron transportados ya por medio de transportadores de caudales y ellos lo que han denunciado, ellos detectaron ya por medio de su cajero, pero han pasado por bancos, comerciantes, entonces en manos, en manos estaba circulando esta modalidad de... ¿Qué le va a mostrar a la audiencia a través justamente de esta pantalla, de este monitor? Bueno, en este caso, este es un papel moneda auténtico, que nosotros le llamamos espécimen, que tenemos como modelo para poder observar todas las características de seguridad que tienen. Y acá en esta zona, la parte superior, posee microletras. Se le dice 100.000 guaraníes, 100.000 guaraníes. En cambio, el papel moneda no auténtica, vemos que no tienen esa característica de seguridad de microletras en esta zona. No se observa la microletra, se ve puntos microscópicos de los inyectores, sería. Entonces puede ser un inyector de impresora o fotocopiadora. Esto no se detecta a simple vista. Si yo levanto el billete no puedo observar esas microletras, ¿verdad? Es muy difícil de observar porque ya a través de lupas o microscopio únicamente se puede observar. Para mí, al menos, Santiago, esto es nuevo. Yo, mira, siempre hago el tema de falsificación de billetes, pero este tema de que tenga arriba las letritas, que diga 100.000 guaraníes en letras pequeñas, que solamente se visualiza con la luz ultravioleta o con este aparato que tiene el comisario, terrible. Es como vos te vas a dar cuenta y cómo se va a dar cuenta la audiencia. Y contá a los comisarios acerca de... ¿Hay, Gaby, alguna fórmula como para poder detectar? Si vos tocas, por ejemplo, el billete, el billete tiene la misma... Espera un ratito. Le pongo retorno al comisario y le hace la consulta a Santiago. Dale, señora. Espera un ratito. Dale, señora. Ahí te escucha de manera atenta. Comisario, buen día. Buen día. Comisario, te saluda Santiago. Estamos con Fito Cabral. Preguntaba, ¿la textura del billete es la misma que un billete original? Bueno, de acuerdo al lado en que es auténtico y al lado que no es auténtico. Supongamos que el anverso es auténtico. La textura tiene todas las características de seguridad, Santiago. Si el reverso no es auténtico, vemos que, o sea, no presentan esa textura de autenticidad. Y supongamos que el reverso es auténtico. En ese caso, entonces el reverso va a tener todas las características de seguridad de la autenticidad. Y el anverso es falsificado. Pero, ¿cómo logran...? O sea, el dinero parte en medio. Esa es la pregunta, comisario, que tengo. Para entender nada más, ¿cómo logran generar un billete que de un lado pueda ser auténtico y de otro lado sea falsificado? ¿Cómo, digamos, logran eso? Siendo que uno supone que los mecanismos de seguridad en la generación de estos billetes permiten disminuir la posibilidad de una falsificación con las mismas características. Dividen en el medio en forma horizontal, Santiago. De un billete parten en el medio en forma horizontal y de un billete de 100.000 guaraníes hace 200.000 guaraníes. Entonces, el anverso es auténtico y el reverso para otros ya no es auténtico. Pero es imperceptible la unión de este billete que fue dividido, digamos. Si uno empieza a observar con cautela, sí puede percatarse. Pero hay casos que no se percatan. Acá estamos ante... En este caso, sí se percata porque acá ya se partió en el medio. Ahí se ve perfectamente que ya se levanta el soporte de papel. Pero en cambio, en este caso, también se puede percibir perfectamente de que se ha partido en el medio, en forma horizontal. Pero en este caso, no se percata absolutamente nada. Entonces, uno tiene que estar observando minuciosamente para que pueda observar la división del medio en el medio del papel moneda. En este caso, no se percata. Entonces, se torna un poco difícil para la ciudadanía hoy día para poder percibir o captar que el papel moneda es auténtico o no es auténtico. ¿Cómo me puedo como mortal común darme cuenta? Perdón. ¿Sí? Adelante. Decía que necesariamente requieren de un capital inicial como para poder generar estos billetes. Para generar 2 millones de guaraníes, necesitaron otros 2 millones de guaraníes anteriormente. Esa más o menos es la modalidad de trabajo, ¿no? Y ahí van uniendo y van componiendo estos billetes que, de un lado, a mí me sorprende mucho. Realmente me parece una cuestión novedosa y preocupante porque es imperceptible, decís, a la vista. Pero, ¿cuál sería una recomendación mínima, comisario? La única que manejamos en general, digamos, es la recomendación de poner un billete a contraluz. Pero, en este caso en particular, el billete podría parecerme auténtico poniendo a contraluz porque tiene estas características de falsificación muy peculiares. Sí, en este caso, tras luz va a presentar la misma característica de un papel moneda auténtico. En este caso, ya debemos de optar con otros medios de tecnología como la luz ultravioleta que nos ayudaría a identificar plenamente si el papel moneda es auténtico o no es auténtico. Porque con la luz ultravioleta vamos a analizar el soporte papel y la tinta. Son dos elementos de seguridad también que debemos de analizar para poder decir ¿es auténtico o no es auténtico? Entonces, en este caso, estamos ante una falsificación de moneda. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, un aparatito que pueda tener un mortal común, un televidente, porque es la única manera que se pueda percatar? Desde 20.000 guaraníes se consigue en cualquier negocio para poder captar la característica de seguridad de un papel moneda no auténtica. Y para cualquier negocio con fuente de energía eléctrica de 80.000 guaraníes, 70.000, 80.000 guaraníes. Ese es el costo común de una luz ultravioleta. Comisario, ¿y qué hay que hacer si cae en nuestro poder un billete de 100.000 de estos y nos jodieron, digamos, verdad? No, no hay que pasarle a otra persona, obviamente. ¿Dónde hay que ir a denunciar esto? Uno puede denunciar ante la dirección contra delitos económicos y financieros o directamente al departamento especializado contra la falsificación y abuso de documentos de identidad. Tenemos diseminado en todo el territorio nacional personal de delitos económicos o caso contrario a la comisaría jurisdiccional que ellos nos comunicarían en forma inmediata para que nosotros podamos intervenir. ¡Gracias!